Así Desde que era niño aprendí a escuchar En viejos cassettes canciones sin igual Víctor por mi padre, Bonnie por mamá Pasaron los años, luego me cantó Laura desde Italia con su extraño amor Marco se ha marchado y nunca regresó Vamos ahí, eso, ahí atrás, cuanta gente Soy un mensajero amando mi labor Soy un mensajero amando mi labor Mandaré poemas a tu corazón Deja el miedo y tómame la mano hoy Cantaremos juntos lejos del dolor Igual Soy un mensajero amando mi labor Mandaré poemas a tu corazón Deja el miedo y tómame la mano hoy Cantaremos juntos lejos del dolor Y ahora siendo un hombre Voy dejando rastros en cada lugar Por este don que Dios me ha dado Y que hoy en el coche a cielo Vamos ahí Eso, en el coche a gracias Soy un mensajero amando mi labor Mandaré poemas a tu corazón Estribillo que se los dejo a ustedes A ver si sale, eh Soy un mensajero fuerte Soy un mensajero amando mi labor Mandaré poemas Mandaré poemas a tu corazón Deja el miedo y tómame la mano hoy Cantaremos juntos lejos del dolor Mandaré poemas a tu corazón Soy un mensajero amando mi labor Soy un mensajero amando mi labor A ver esa hoja gigante, en eco No escuché nada Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentar, esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Fuerte Siempre aquí te voy a esperar 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 Fuerte, que no escuché Una más, ¿eh? Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero, Genio ¡Qué voz grave que tenés ahora! ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bien! desde arriba de Capley gracias